¿Se conocen ustedes? Sí, nos vamos juntas. ¿En Pampita? Sí. ¿Y cómo se llevan con Pampu? ¡Re bien! ¿En serio? Es más, tendríamos que estar de vacaciones con ellos. Ay, no nos llevó a Pampu. Pero siempre se va a estos lugares, toda la playa y todo. ¿A vos te invitó? A mí no me invitó. Ah, ¿en serio? Mirá cómo ya rápido se empiezan a llevar todos mal. Es increíble. Los grupos porque es un segundo. Que te llevas bien, que te llevas mal. Pero así pasa entre los amigos y después la vida sigue. Cuando te enterás que no te llevan a vos o que no te invitaron, sí. Ah, bueno, y le invitó a Barbie. A mí me invitó, pero no encontré vuelo. Mirá vos. Ah, ¿cómo? ¿No encontraste vuelo? Claro, no encontré vuelo y no pude viajar. Ah, ¿eh? ¿Qué? No me invitó. Bueno, ¿pero vos querías ir o querías que te inviten? Porque a veces es así la vida, ¿eh? Eh, me moría de ganas, pero bueno. Ah, sí, ¿te hubiera gustado de verdad? Obvio, Guido. Perfecto. De vacaciones con Pampita, ¿quién no se querría ir? Bueno, ese te digo, hay que armarse un grupo así. ¡Preparadas! ¡Listas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡Excelente! ¡Dali, dali, 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 dali! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 Mirá la refe, que trabajan con Pampita y son amigas. Claro, cómo se divierten, locutor, Prama. Te digo, la aman, la aman. Le da premio Barbie Franco a Delfina a Corinti. De ahí que termina en 9.50. Es de caballito. ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Y le dio premio! ¡Prepárense!